Tranquila Karen, hombre, tranquila, todo tranquilo porque, como te decíamos hace rato, no todo en esta vida se gana. No, pero tranquila, tranquila. Es fuerte la, es fuerte escuchar el decir no, es bastante. Es que uno a veces quiere ser fuerte, pero al final siempre termina llevándolo. Sí, aunque uno se tiene que guardar las cosas por dentro, igual siempre tiene que tocar uno porque si uno no es ahí, duele más. Sí, duele más y puede pasar más. Hay veces con llorar baja los nudos, ¿sí? Sí, llorar es la solución de sacar todo lo que tiene uno que se ve. Pues uno guarda, pero, de repente, ahí lo guarda, ahí sí que, no se pudo, no, no, no se pudo, Karen, así que, al menos usted luchó. Pero, ahí sí que, quedarle, pues, porque chicos, ahí hay bastante. Sí, ahí hay bastante, pero, es que fue bastante el esfuerzo también de ella, verdad, sin el adorno, yo comprendo todo, yo comprendo todo, el adorno está muy bonito, y pues, también lo siente bastante ella. Toda la decoración, pues, fue en vano, porque no, no salió favorecida, ya, sino, salió destrozadita, pero, al menos se intentó, y ya le quedó claro, ya que no, no hay ningún interés, y que sigue ella con su vida, porque todavía es una joven. Sí, está joven, hombre, está joven, y ya la Karen no debe estar llorando, así, hay tantos, pato, esta pollita, digamos, decir. Voy a buscar la piensa de la mano. Está bien la cosa. Está bueno también que le dijeran una verdad, porque, si Isa hubiera sido eso, que le daba más esperanza, más esperanza, imagínate, ya se hubiera, o sea, hubiera dicho Isa, dame tiempo, ella, pues, le hubiera dado tiempo, y se hubiera seguido más engastando, y así como él, pues, si le dijo que no, pues, ya, de una vez, se terminó. Si, si se le hubiera dicho a ella que le daba una, un poco de tiempo, ella hubiera tenido otra esperanza. No hay palabras también, no hay palabras de ánimo, pero lastimosamente así es, y Isa fue sincero, en decir, no, y no, y no, y no, y ahí quedó. Entonces, usted debe de ser una mujer que acepte las cosas. Imagínate toda la decoración, pues. ¿Cómo le digo? No hay palabras. No hay palabras. Tranquilo. 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 Yo sé que fue un esfuerzo, miren, ahí están las flores, miren, ahí están las flores. Y, está muy bonito todo. Miren. Las florecitas, miren, están chulas, miren. Sí, está llorando. Mira, es que se sacan llorar, miren. Ah, está llorando. Se lo puede llevar a su casita, lo ponen en algo. Ya no está llorando. Ya no está llorando. Ya se hicieron, ¿no? Es bien también. ¿Para qué están a tener ahí con, con, si, no, si, no, si, no, si, no, no se llaman. La neta, pues. Lo bueno que le dijeron que no. De una vez le dijeron. Para que no están ahí, está esperanzado, eh. Ya, ya, ya no pelee, ya, porque ya. Pues sí. Ya le dijeron que no es su, su palabra perfecta de irse. No, no. No, no, no. No hagas tan piedad. Vamos de acá y me va. Tranquilita se está. Tranquilita se está. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tranquilita se está. No. No el pa' se está en su campo. No les cae tú. Luego dice lo mejor de ti. ¡Sí, pues! ¡Levanta! ¡Esa! ¡Levanta! 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 ¡Como te está tan tranquilo! Estaba muy bien. ¡Esto es una onda, lo que se recuerda! Una vez yo no aguanto el dolor de usted. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Ay, Dios mío! Una vez yo me salgo. Una vez yo me salgo. Una vez yo. Una vez yo me salgo. Ya me llores. Tranquilense. No vale. De verdad que... No vale la pena estar llorando. Este mes con una esposa que va también. Me llores. Me llores. Estar llorando. Mejor voy. Te voy a ir adelante mejor ahora que no pasó nada entre usted y él, como él dijo, tomo como amigo, sino más adelante voy a encontrar a alguien que sí la va a querer cual es como él. Tranquila, tranquila, que nada le sirve estar ahí bloqueando. ¿Se está haciendo usted mismo daño? Sí. Ajá, entonces mejor tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. la mierda está duro yo sé que parezco un Un sinvergüenza y que tal vez le van a acusar a las personas que que Rakaren está haciendo todo eso por mi pues. Tal vez la gente va a pensar que yo soy un sinvergüenza y un degenerado que solo está aquí sentado viéndola a ella, pero yo no puedo hacer mal. Yo creo que las cosas yo los he dejado en claro y había mucha gente que también quería saber la verdad. Con eso también sí, había mucha gente que quería saber eso, que por favor ya de alguna u otra forma hacerles saber que no queres a ninguna de las dos o si queres a una, eso es lo que quería saber la gente. Y pues se llegó el momento y pues aquí era una respuesta definitiva. En conclusión era una respuesta definitiva y pues es lo que hay, es lo que yo siento. porque creo que es lo mejor para los dos, no hay rencores ni mucho menos. Ojalá que así sea de su parte también y que ahora que venga a pues como siempre a trabajar y que dejemos un poco las cosas así ya al costado, que no merece la pena con todo esto verdad, ni mucho menos llegar a golpes. Y nada, como repito otra vez, yo sé que ella no está bien y no se siente tranquila, pero yo conscientemente pues me siento también triste. Pero por lo menos yo ya le di una respuesta a ella para que se haga la idea y que se resigne a eso verdad. Que nada, yo también estoy muy triste acá, estoy decepcionado, pero en fin, tampoco yo le puedo mentir a ella, ni mucho menos yo mismo. Y es la realidad y me pueden ver a mí aquí sentado y todo y me pueden decir muchas cosas y todo, pero como repito verdad, es lo que hay y nada, es la vida, es la vida. Y bueno, yo también tengo derecho a tomar mis decisiones y pues eso, ojalá que todo vaya para bien y nada, hay muchas cosas por venir. Yo porque...